Este es a tanto flor, para que se encuentro. Acá han polinizado ya la flor. Están polinizando el zapallo. Macre. Y este se han pasado. Este falta. Ese rincón falta. Y allá otro polinizador. Acá está otro polinizador. Está creciendo. Se tiene que escoger con los mejores poliniz. Tiene que tener polen. Para poder allá derramarlo. Y porque poliniz. Buena calidad de zapallo. Acá hay otro. Un zapallo mejorado. Un saludo. Y ya está. Ya está. Este es un poquito de ruido, este es otro Otros salen en el mismo sitio, como racimo de uva, todos salen al mismo lado, pero uno no se salvará, a veces miento. Hay uno que se dedica así, pura agricultura, nomás va filmando con entre dos, y también tiene buenas vistas, nomás. Cirasoles, tomates, está sembrando cebolla, y todo. Vamos a romper las guías. Buen de la polinización del zapallo. Mata mi cámara, va, la otra con alcance. Pobremente, con celular nomás. Gama baja. Pobremente, con celular nomás. Creo... El saludo.